MUNDO FINANCIERO Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video del mundo financiero. Si sos nuevo en el sitio, te comento que en este canal nos ocupamos de hablar de finanzas, de economía, también repasamos la vía de algunos empresarios y todos los temas que concernan a las finanzas o al mundo del dinero. El día de hoy vamos a hablar en qué consiste un tema muy conocido en la Argentina, o por lo menos que nos hace eco, no sé si tan conocido, pero que muchas veces hace eco. Básicamente vamos a tratar de describir en unos pasos cómo consiste la fuga de capitales en la República Argentina y lo hacen algunas empresas, tanto personas jurídicas como personas físicas. Como se mencionaba al principio del video, esta información corresponde a una bibliografía. Lógicamente toda la información que podamos brindar en este canal proviene de una fuente y debería ser así. Por lo tanto, esta información es recopilada a partir de unos autores en un libro. Y bueno, vamos a tratar de resumirlo, cómo se realiza la fuga de capitales, por lo menos en lo que han contado en la República Argentina. El punto número uno, básicamente se dice que es abrir una cuenta en un paraíso fiscal, digamos, en un país que favorezca en cuanto a leyes fiscales y pueda facilitar esa fuga de dólares. Por lo tanto, la persona o la empresa lo primero que hace es abrir una cuenta en ese país. El punto número dos es fondear esa cuenta y dado que la posibilidad de sacar las divisas hacia otro país es más difícil, lo que hacen esas personas es, mediante una persona de su confianza, que ya tiene cuentas en el exterior, es fondear aquella cuenta que se ha abierto por ella misma. El tercer punto, que principalmente se dedica a las cuevas o las entidades que hacen este tipo de operaciones entre privados, es contratar a un gestor que lógicamente le va a cobrar una comisión por cada transacción. El punto número cuatro es cuando llega la persona que quiere mandar esas divisas a otro país, se va a presentar en la oficina de la entidad o de esa cueva que opere ese tipo de transacciones. El quinto punto sería que la entidad que está operando este tipo de transacciones, al momento que viene el cliente, va a ordenar el paso de las divisas desde su cuenta, que ya fue abierta previamente en un paraíso fiscal, hacia la cuenta del cliente, que lógicamente tendría que estar ya abierta en ese país. O sea, que los fondos se mueven solamente en ese paraíso fiscal, y lo que hace esta entidad es quedarse con la diferencia o con una comisión. La persona o el cliente acude a esta entidad, y esta entidad ya tiene esa cuenta en el exterior, y el negocio de estas personas es, lógicamente, quedarse con una comisión de cada cliente que llega. El sexto punto sería, lógicamente, como mencionaba antes, que cuando estas cuevas reciben a los clientes, se quedan con los billetes que trae el cliente, y ellos directamente desde sus cuentas en ese país le transfieren el dinero a su cliente. De esta manera es como se realiza una operatoria de fuga de capitales en algunas empresas. No quiere decir que siempre sea así, pero es una de las formas que por lo menos se han revelado acá en la República Argentina. Insisto que esta información proviene de una bibliografía, o sea, la escribieron los autores, no es algo inventado, nada por el estilo, pero este tipo de operaciones ocurren, a veces, y sirven para la fuga de capitales de empresas o cualquier otro tipo de entidades. Hasta acá este breve video, espero que se haya entendido un poco más del tema. La idea es siempre clarificar todos los temas financieros y económicos, y te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.